¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión. Analizamos los mercados, vamos a ver cómo están los índices, vamos a ver cómo se están moviendo determinados activos y vamos a hacerlo de la mano de Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y analista jefe de Trade. Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Gerardo, pues vamos a darme una pincelada de los mercados. Tenemos las bolsas de Estados Unidos en máximos. Ayer el SP500 y el Dow Jones volvían a hacer máximos históricos. Tenemos a las bolsas europeas en niveles no vistos desde hace muchos años. Tenemos al oro en máximos. Tenemos a las criptomonedas, vamos a decir, aguantando el tipo. ¿Cómo ves los mercados? ¿Cómo ves los índices? ¿Y qué niveles clave tienen que tener en cuenta los inversores? Porque hoy hay un dato muy importante, IPC de Estados Unidos, que podría hacer que las bolsas siguieran subiendo. O que flexionaran un poco. También podría ser. Pero no te falta razón con lo que estás comentando, ¿no? Respecto a Wall Street. Vayamos por ahí porque has empezado por ahí. En máximos de todos los tiempos, sí. El SP500 lo registró ayer. El Dow Jones no. No. Tampoco pasa nada porque está bordeándolos. Se ve en pantalla. Es el gráfico diario. Y cotizan en subida libre. Bueno, esto tiene una importancia relativa. Quiero decir, es importante porque lo que demuestran es que lo que pasó en agosto de momento no fue nada. Es una obviedad por lo que estamos viendo. Yo soy de la opinión de que fue un mínimo relativo ascendente dentro de la tendencia global para seguir subiendo. Esto, evidentemente, son los niveles clave en Estados Unidos, en Europa y en la mayoría de los valores. Dicho esto, en pantalla, SP500 y Dow Jones. Estamos en máximos. Primera referencia de soporte. Pues esas líneas rojas, los 5.670 del SP500 y los 41.800 del Dow. Es decir, los índices tradicionales. La cuestión es, ya podrás intuir primero, al margen de la divergencia de corto plazo que hay entre el SP y el Dow, pues la más amplia que hay, pues entre el Nasdaq Composite con el Nasdaq, perdón, sí, el Nasdaq Composite con el SOX dentro de la tecnología y el Nasdaq 100 con el SOX dentro de la tecnología y, a su vez, toda la tecnología con Estados Unidos. Por eso digo que tiene una importancia relativa. Se ve, yo creo que, en pantalla. Vamos a ver el Nasdaq Composite y el Nasdaq. Fíjate, los niveles equivalentes que he comentado, pues son esas líneas rojas, 17.770 del Composite, de zona 19.600 del Nasdaq 100. Por debajo de dichas zonas, si el Dow y el SP hacen lo propio, pierden primer soporte relativo y dentro de lo que es un amplio lateral, corregir. Dentro de un amplio lateral, estamos hablando de corto plazo. Hay que prestar importancia a esto, ¿por qué? Bueno, pues por lo que es evidente que está haciendo el SOX. El SOX está en estos momentos, claro, esto va por días, ¿no? Pero, esto lo tengo que mover, pero estamos hablando de un 11% a máximos de todos los tiempos. Es incuestionable que haya una divergencia. ¿Esto es positivo o negativo? Bueno, esto lo que refleja es esa rotación que hay en el mercado. Significa que, a lo mejor, la tecnología ha corrido mucho. Es evidente que es una tendencia madura. Para mí, sería importante que superara esa zona que ya ha superado el resto de índices tecnológicos, la zona de los 5.355-60 puntos. ¿Por qué? Bueno, pues para evitar esta sensación de figura de hombro, cabeza a hombro, que pudiera dar si desde aquí cayéramos y, evidentemente, perforáramos esa línea negra, que son los mínimos de agosto. Pero, claro, para eso va a haber de pasar mucho. Entonces, pues yo te digo que buenas sensaciones, el mercado está razonablemente tranquilo. Lo he visto en agosto, yo creo que fue el final de algo, no el principio de algo. No el principio de una corrupción, sino el final de un lateral, o eso es aparentemente lo que podemos pensar. Y lo comentabas, hoy tenemos datos de inflación desde Estados Unidos. Es importante por cuestiones elementales. Es decir, ahora ya se ha iniciado ese camino de vuelta, de reducción o de normalización de la política monetaria. Siempre estamos con el raca-raca de la recesión en Estados Unidos. La bajada de tipos, la velocidad de la misma, ha ido un poquito, ha acelerado un poquito la FED, ¿no? Porque iba retrasado respecto al Banco Central Europeo. Bueno, ayer se ha conocido que uno de los miembros del FONC directamente no quería las bajadas. Bueno, y claro, el otro día, el viernes, tuvimos datos de empleo muy fuertes, donde la recesión es una, bueno, para que pueda aparecer, lo que es lo que sucede, que esto, vamos hablando de un indicador que es retardado, bueno, pues no, digamos que no indica, ¿no? Que pudiera, en fin, que pudiéramos que Estados Unidos pudiera entrar en recesión. Es verdad que podemos decir, bueno, tenemos las elecciones americanas, digo ya, y la geopolítica, y a ver cuándo Israel responde a Irán, y tenemos el dato de inflación esta tarde, y las próximas reuniones de los bancos centrales, y empezamos el viernes a publicar resultados en Estados Unidos, tenemos tantas cosas, que al final, lo único que yo puedo decir es en el corto plazo, esas zonas que hemos comentado, y ya, y lo dejamos ahí. Y trabajar bajo la hipótesis de que estamos en un mercado alcista, que es muy difícil dar la vuelta, y que, bueno, y que si se explica estas caídas, pues por esas divergencias que hemos visto, y en Europa, muy rápidamente, muy rápidamente, comentarte lo, pues, lo que se aprecia, y explicar el porqué. Yo creo que esto, la gente que nos sigue, imagino que tú misma me lo has dicho cuando hemos entrado. Hombre, sé gráficamente lo que ha pasado, pues sí, el DAX se ha ido por encima de los máximos, el Eurostox no, y reincide en la divergencia. Fíjate que el Eurostox no supera los máximos desde finales de marzo. Vale, al margen de la divergencia, a veces provoca reacciones más importantes, de momento se ha frenado, pero, ¿cuál es la lectura que al menos yo haría? Fíjate el gráfico semanal. Pues, todo es un lateral. Todo es un lateral. Es decir, el mercado consume tiempo, se lo está pensando. ¿Qué está pensando? Pues supongo que se vaya resolviendo todas esas cuestiones que son pequeñas espadas de Damocles que están sobre el mercado. El DAX intenta tirar para arriba, y eso fíjate con los autos, que tiene mucho, el sector prosigue, ¿no? Pero está esperando aquí arriba. Ahora, en el cortito plazo, te diría lo mismo que en Estados Unidos, tenemos referencias clave. Aquí hay un pequeño matiz, que es, claro, cualquier salto por parte del Eurostox, igual le meten convergencia, y eso sería importante, porque ya nos colocamos todos apuntando en la misma dirección, ¿no? Pero claro, como el dato, no, no huele el dato, igual sale el dato y no pasa nada. Siempre estamos aquí, esto es como lo del partido del año, ¿no? En Madrid, Barça, no sé qué, de partido del año, empate a cero. Dice, si no han tirado puertas, ¿no? Pues, la Leti, en fin. Bueno, pero, te digo, los mínimos de 18.900 del DAX y la zona de los 4.900 del Eurostox, absolutamente clave. Y esto ya lo ligamos y terminamos con los bancos y tenemos cuadrado el círculo, ¿no? Pues, eso es, también tú diciendo los bancos. Claro, pues, porque los bancos están haciendo lo mismo, están dentro de un gran lateral, se ve aquí, esto es un gráfico diario, es verdad que rompe la directriz alcista de aceleración, primer soporte relativo, y bueno, y ha caído hasta zona 139 SX7E y zona 595 SX7R. Por debajo, al cierre de vela diaria, desde zonas de resistencia, claro, hacia abajo. Si lo hace el SP en Estados Unidos, el DAX, también. Si lo hace el DAX, también. Si lo hacen todos, pues, no te cuento. Claro, ese es el tema. No, por eso digo que estamos bordeando máximos, pero hay que entender que dentro de un proceso alcista, ¿no? Mira qué maravilla de gráficos. A veces el gráfico semanal, cada vez que bajamos a apoyarnos a bandas de medias, aguantamos, no hay mayor debate. Entonces, no, yo va aquí, luego hay muchas causas que explican, subimos, bajamos, tal, la tranquilidad y buenos alimentos. Gerardo, a nivel de valores, bueno, me comentabas que la tecnología en Estados Unidos quizás haya corrido mucho, de ahí la divergencia que existe entre el índice de semiconductores con los índices americanos. En Europa siempre comparas los índices, pero también comparas la divergencia que existe muchas veces entre bancos e índices. Cuéntame cómo ves los bancos españoles. Más allá del sector bancario general, banca española, porque nuestro IBEX 35 lleva cinco sesiones, hoy podría ser la sexta consecutiva al alza. Los bancos hoy eran los más altistas del selectivo español. Hay muchos analistas que, bueno, creen que la banca va a seguir subiendo, que a pesar de los recortes de tipos le va a venir mejor que peor para su negocio, pero hay muchos que no piensan así y que piensan que a medio o largo plazo se verán caídas en los valores bancarios a corto plazo. ¿Tú cómo ves los bancos a corto plazo? Por eso hay mercado, ¿no? O sea, distintas opiniones. Yo soy de la opinión, bueno, yo como creo que sin los bancos no vamos a poder subir. Está claro que no. Entonces quiero pensar que la renta variable a nivel global es altista, no hay grandes dudas, tampoco descubro nada, ¿no? Bueno, pues ya está, es altista, suele que ver un gráfico de largo plazo y de igual tomes el periodo que tomes, ¿no? Luego hay diferentes tendencias. Pero los recortes de tipos yo no le veo mayor peligro en la medida que tengan un nivel de llegada, dos, dos y medio, los bancos pueden seguir con su negocio y en general, pues, como te enseña, ¿no? SXT, SXTR, esto lateralizando en zona de altos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que eso es una cosa como idea general y luego si entramos en los bancos, en los españoles a nivel particular, pues ir matizando, simplemente primero referencia a los mínimos de agosto. Que aquí prefiero trabajar con el gráfico mensual, pues yo creo que se ve de forma nítida, ¿no? En el caso de Fiatai BBVA es importante esos niveles y también Santander, ¿eh? Porque los dos no puede haber uno sin el otro, están pasando aviones por aquí. Bueno, el tema es los mínimos de agosto. Zona 8,45 en el caso de BBVA y Zona 3,80 en el caso de Santander. Referencias que han de perderse en convergencia, los dos. Los dos. Y evidentemente, al menos un cierre semanal. Y si el cierre semanal es concluyente, tendremos uno visual. El planteamiento es, bueno, entonces, sí, bueno, ¿qué es lo que es? Estamos hablando de tendencias de largo plazo. Estamos hablando de tendencias de largo plazo. ¿Qué ocurre? Que la misma divergencia que se ve aquí es la que hubo aquí para subir. Entonces, por eso es importante, ¿no? Y el hecho de que durante un mes luego se suba, no significa que no podamos seguir subiendo. Es como cuando decimos muchas veces envidia, llegamos tarde, ¿no? Bueno, si ha subido 77.000 siempre llegamos tarde. Pero ahí está un poco la labor del analista, gestor, lo que sea, para buscarse la vida e intentar encontrar una ventana de entrada, ¿no? Porque en base a eso... Bueno, pues esas son las referencias. En el caso de CaixaBank, pues estamos hablando también de un título que lo mismo cotiza en subida libre. Los mínimos de agosto yo creo que son referencia clarísima en los 4,50. Mi impresión, todo aprecio por encima es... Significará que el ajuste, que la reacción cuba aquí pues sigue vigente, más bien de forma lateral. Claro, el problema es si todo acaba por debajo de los mínimos de agosto. Entonces, tenemos un problema. Entonces, no puede ser que cada vez que tengamos un poquito de fiebre concluyamos, podemos ser hipocondríacos, pero que nos vamos a, no sé, algo grave, ¿no? Al final las cosas graves desgraciadamente pasan a nivel general, global, salud, estas cosas, pero lo ves, lo notas. O sea, y aquí lo mismo, muchas veces cuando la gente te plantea y te dice, bueno, entonces cuando venga la gran caída, ¿no? Porque tendrá que haberla, digo yo, ¿no? Hay que corregirlos desde los mínimos de agosto, perdón, de marzo 2009, imagínate lo que queda ahí. Eso está pendiente, pero ¿cómo lo sabes? Dice, pues porque lo sufres, lo sufres tanto que... Y una cosa importante, y nadie te la va a avisar. Sí, está claro, porque sí, con dos guerras, una que se podría extender más tarde, o sea, perdón, más pronto que tarde, con todos los datos macro que estamos teniendo, muchos de crecimiento, de previsiones de crecimiento a la baja, y las bolsas siguen en máximos, ¿qué puede tumbar a las bolsas? Pues no, hombre, ¿qué podría tumbar? Pues algún, algo inesperado. Hombre, yo creo, espero, 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 espero que Israel... La respuesta que no, que no, Israel no dé respuesta, ¿no? O que dé una respuesta y Irán la suba, ¿no? Porque al final... Problemas cuando la gente está muy... Yo lo que veo es que hay demasiada polarización, ya no, ahí siempre llevan 75 años, ¿no? Pero ya a nivel global, o sea, es entre todos, estamos... Está todo el mundo peleado con todo el mundo, ¿no? Y bajo esas circunstancias, mal asunto, ¿no? Por eso digo que... Pero al final, nosotros como partícipes del mercado, tenemos referencias, y no hay que buscarse tampoco explicar las... Es importante, ¿no? Luego para... Oye, las cursos, todas, está bien, ¿no? Pero luego las cosas suceden y las aceptas. La cuestión es que lo que hacen las bolsas, esto responde a cuestiones macro y fundamentales, ¿eh? Luego temas políticos también, ya, ya, sí. Y hay algo psicológico, sí, ya, pero sube porque es alcista, no. Todo eso hace que sea alcista. Y como es alcista, nosotros seguimos la tendencia. A veces llegamos muy tarde, porque es evidentemente, claro, es que 4.50, que es donde es. Y bueno, y te comentaba eso, porque es que me voy por donde... Sí, ¿no has comentado los niveles de VEA Santander y Caixa? Sí, no hay Bank Inter, pues aquí lo tenemos igual, ¿no? Fíjate también el mínimo, la... Este es el gráfico semanal, ¿no? Pero no hay mucho que discutir, subida libre, ese hueco que fue un hueco de agotamiento y esa referencia, ¿no? Que está muy alejada, sí, 6.86. Es que si todo cae, si todo perfora, pues ya, o sea, es que no es lo mismo. Es una de las... No, espera, no voy a seguir por ahí, sino es que me enrollo y no terminamos el vídeo. Bueno, el tema es Bank Inter, esa referencia, y respecto a Sabadell, pues lo mismo. El caso de Sabadell es clarísimo, ¿no? Fíjate la recuperación que lleva y eso que decían que iba a camino del popular, ¿no? También que... ¿Cómo cambia la cosa, no? Esto es como cuando han hecho un entrenador y de repente, que ha ganado la copa, no sé qué, y dice, pero si lo ibas a echar, si lo ibas a echar, que lo sabemos todos, ¿no? Bueno, y... Y luego no gusta ver lo malo, ¿no? Eso es. Y 1.65 como referencia de soporte también muy claro. Es decir, todo lo que ocurra mientras tanto es un lateral. Entonces consumes tiempo y... Pero no se puede concluir si la bolsa cae mañana en un 2%, pues que nos vayamos a este. Ya no es el único así más complejo y tal y el que tiene mala cara. Y aquí sí podemos decir, aunque sea la excepción, es Unicaja. O sea, aquí no hay... No sé. O sea, ya está. Tengo desde zona de resistencia, que son los altos de todos los tiempos, esa línea roja. Ya tengo crestas decrecientes en velas semanales. Yo no digo que esto no... Igual el sector la salva, ¿no? Pero... Mejor... Vamos a dejarlo de lado, ¿no? O sea, dentro del sector director, fíjate, yo sé ya más bien... Ahora, ¿quién es Fortaleza? Pues Santander. Me da a mí la sensación porque... Bueno, no. Porque aunque sea divergente, pero esto, respecto a mínimos, tiene una distancia mayor. Entonces, si trabajas con BBVA, es probable que te echen de BBVA porque tengas que estar esperando a Santander. Entonces, mejor, si alguien quiere entrar, tener referenciada al propio Banco Santander, que es el activo fuerte. Bueno, es un poco... Todo esto es un poco más complejo, pero yo creo que más o menos entiendo lo que estamos diciendo, lo que trato de decir. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Claro que sí. Nos quedamos con esos niveles que nos has dado para los bancos del IBEX 35. Nos quedamos también con la visión que nos ha dado de las bolsas. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Es un placer y nos vemos en dos semanitas. Sin duda. Fuerte abrazo. Gracias. Ustedes ya lo saben. Estrategiasdeinversión.com para seguir toda la actualidad de las bolsas y los mercados.